Porque tanto quiero y tanto extraño Que me sirvan una copa y muchas más Que me sirvan de una vez pa' todo el año Que me pienso seriamente en borrachar Me cuentan que me vieron muy borracho Orgullosamente mires que es por ti Aunque yo tendré la pena manejarlo Y gritaré que por todo me estoy matando Y sabrán que por tus besos me perdí Para Dios y yo no delante Y ella, el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Que me sirvan de una vez pa' todo el año Que me pienso seriamente en borrachar Porque yo tendré el valor de lo negando Gritaré que por tu amor me estoy matando Y sabrán que por tus besos me perdí Para Dios y yo no delante Y ella, el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Mi dolor y mi tristeza Porque sé que de ese golpe Ya no voy a levantarle Aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Amén Pam, pam